De caso Chicos, ustedes saben hoy es mi cumpleaños Y yo he estado el día entero trabajando Con lo que es Marciano Phone Ustedes van a ver todo mañana La aplicación de Marciano Phone está ahí No las voy a mostrar Ahí está Emilio también Haciendo una aplicación de Android Y nada, mi hermana me trajo a Me dije, vamos a grabar esto Sí, Carol Carol, preséntate Hola, Carol He bien contado a mi hermano Mi hermana me quiere mucho Salió de trabajar ahora Y me vino y me trajo comida Y me trajo un bizcocho Un bizcocho bien grande Así que por eso vine La comida primero No, el bizcocho La comida Está bien, la comida primero Tengo una hambre yo Comida, comida Comida por aquí, comida por ahí Chicos, muchos me están preguntando Marciano, parranda Hoy es lunes Y además de que es lunes Ustedes saben lo que viene mañana Entonces yo lo quise porque Me quedé aquí en la casa Aburrido No aburrido en verdad Estoy pasándolo aquí con Emilio Pero estamos trabajando En los proyectos que les vamos a mostrar mañana Y dije, bueno Mucha gente me está preguntando Que hice para mi cumpleaños Y nada, he estado trabajando mucho ¿Por qué tuvieron los ojos? Conseguí un trabajo Por esa luz que está muy fuerte Conseguí un trabajo inmediatamente Y estoy trabajando Con muchas personas Y estoy haciendo muy bien Y sí, para nada Vale la pena El sacrificio Bueno, tú todavía no has ganado casi nada Pero Vale la pena el sacrificio Estudiar y graduarse Vale mucho la pena Tú puedes decirle cuánto es tu cheque No, no puedes decir Pero no, no te lo voy a decir Pero claro Vale la pena Es muy bueno tener un trabajo Trabajar en la carrera de uno Y claro Todo bien Chicos No, yo también Aparte Por eso fue que yo Dije Vamos a hacerle el video De la graduación No solamente porque es mi hermana Sino que Es un buen ejemplo Ustedes ven Ella ya se graduó Y ya consiguió trabajo Y la luz está muy dura Ahí Estoy grabando con la cámara profesional No es algo automático Es para que el video se vea bien Así que tienen que Veo conmigo Vamos a ver El bizcocho Ahora sí Wow Qué bizcocho El bizcocho para mi madre El del otro año fue más grande Pero el amor es lo que importa No, algo también que tenemos que tomar en cuenta Es que el otro año ya me trajo un bizcocho Pero el otro año no fue ya que pagó El bizcocho era más grande No Y ahora este con mucha mano Que pequeñito para ti Es listo Pero con mucha mano Me igualas un poquito ¿Qué ya? Como él le gusta de fresa Y de qué ¿Ese bizcocho es un bizcocho O un helado bizcocho? Un bizcocho Bizcocho, bizcocho Ok Ah, a mí me gusta bizcocho Estos son los preferidos mío Chicos, y este fue mi cumpleaños Me voy a tomar este bizcocho ahora con Emilio Emilio, ven acá, Emilio Ayúdame, algo, por favor Wow Thank you, sis Happy birthday, love you Muy orgulloso Thank you Bye ¿Por qué estás nerviosa, ella? No Vamos a partirlo, entonces ¿Quieres ver? A partir el bizcocho Vamos a partir Vamos a hacer un unboxing al bizcocho Ando buscando el machete del unboxing Pero no sé dónde está Este es el bizcocho Yo no sé por qué nos quedamos callados Y no le vamos a poner música Ahí está el bizcocho Con mucho amor Ahora vamos a proceder ¿Quién lo parte? Tú, usted es el cumpleañero Bueno, chicos Hemos cortado para improvisar aquí Hemos como que simulado Ustedes ven La luz está encendida Lo único que tenemos luz bajita Para que se pueda ver la vela No tenemos vela de cumpleaños Pero hay que saber improvisar Y conseguimos un velón Que estaba aquí Un velón de olores Así que hay que cantar cumpleaños rápido Para que no se le ponga el suelo al bizcocho Una, dos y tres Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños Alexis Cumpleaños feliz Ay Ya, listo Ya, listo Gracias Ahora vamos Hay que partirlo ¿Y cómo se parte? Porque yo creo que Funza Dale luz, dale luz Ay, la vela Yo no la apague Oh, tiene que poner un deseo Deseo Que yo tenga Muchos millones Eh Uuuu Ahora sí chicos Vamos a partir el bizcocho Eh Parta Parta ¿Qué serio? Esto ha sido todo por este video Vamos a comer brococho Ya Uuuu Si va a estar fuera de foco No, no, no Está bueno, está bueno Corta Está buenísimo Corta ya Enfócame Mira que es tu pueda Ya, ya Delicioso Está bueno Y a refresco